Quería tocar un tema que tuvo mucha polémica, que fue el tema de los gritos racistes en el Morinón, contra el Atleti, contra Iñaki Williams. El Sporting dijo que iba a tomarme 10, parece que quedó un poquitín en el aire. ¿Cómo debería actuar el Sporting y todos los clubes del fútbol profesional contra estas actitudes racistas y xenófobes? Yo creo que la respuesta ya es clara, no tolerarles, punto. Y cumplir lo que se dice, el actual presidente del Sporting, Javier Fernández, anunció que se iba a identificarse y expulsarse a los responsables de eso. Bueno, pues a ver si es verdad, si es verdad, más que lo que vas a decir, que es lamentable. Sobre todo que cuatro elementos manchen el nombre del Sportingismo y que den esa imagen del Sporting. Pero además, los fechos son lamentables ya de por sí, evidentemente. Pero ya que más estás en primera, y oye, ya tienes cierta repercusión. Claro, el siguiente es lo que... Efectivamente. Entonces, el Sporting, al final, no se faló de que ganó el Atleti Bilbao y ganó el Uvian en la primera jornada, sino falóse de que la afición del Sporting tuvo gritos racistas contra Iñaki Williams. La afición no. Veinte. Veinte. Pero que veinte, evidentemente, que hay que echarlos y que no vuelvan nunca más al número. La médica...